Te toca a ti, te toca a Natalia jugar por Elena. Tú vas a estar representando a Elena. Elena, Elena, cortaron Elena. ¿Dónde está Elena? Te la llevaron a los hospitales. ¿Dónde está el Junkos costeadita en Junkos? Elena, mi reina, la voy a estar representándote en este juego. Así que, bienvenida seas, apégate al mediodía directamente de Junkos. Junkos. Y Natalia, ahí está, Elena. Bienvenida, Elena. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, mi santa. Estoy feliz porque ella pierde. Elena, yo voy a hacer lo posible para que tú puedas ser victoriosa en este día. Ella lo dijo, va a hacer lo posible, la escuchaste, va a hacer lo posible. Y usted también haga lo propio, Natalia. Están presentando a Damaris de Caguas. Así que usted también haga lo posible. Damaris, voy a hacer todo lo posible. Y todo eso, pero en esta día, en Mojaca Zabe, en Cabo Rojo, un certificado de Autolux, para que acicales tu automóvil bien chévere. Para que acicales. En Mojaca, ¿sabes? Es bien bello el lugar y la van a pasar de show. Así que es uno de los grandes sitios que tiene nuestra isla tan hermoso que son muchos que no conocemos. Ahí en la orilla del mar, bien chévere. Claro que sí. Ah, es la que queda esquina solito, ah. Ah, es la cabañilla. Ah, es la caballa. La caballa, ahí fue con Rubén que nos prestó la caballa. Oye, esto es el relevo. Obviamente, ¿se acuerdan? Yo soy en mi cuerpo bonito, Natalia, déjamelo. Pero es que el resto es verde acá. Acá hay más verde. Ah, que hay más verde, porque me quedo con este. Mira, usted tiene que agarrar la torre y ir pasando el vaso amarillo tiene que quedar arriba. Tiene que llegar arriba y llegar abajo nuevamente, porque acuérdate de lo que le pasa a Francis. Exacto. Hasta el final. Entonces, de ahí pasan, terminan a eso, pasan a hacer el rompecabezas de Logo de Pégate al Mediodía. Que están aquí. Que están aquí. Que ya ustedes se lo saben cómo es el logo, así que. Claro. Y allá tienen que ir nuevamente al canasto y echar 10 canastos. 10 canastos. 10 canastos. Pero ve acá, estos tres. Espérate. ¿De cuánto es el programa de hoy? ¿De tres horas? Ven acá, pero 10 canastos con una bola, en serio. Si es porque es un partido. No, ¿por qué? No, porque lo que quiero decir es que estamos en televisión y es lo que yo voy a la... Busco, pues pierdo tiempo. Tenía que tener una canasta de bolas. Pero de la persona que yo menos esperaba que se quejara por ese juego es de ti. Yo no me voy a estar quejando. ¡Lari! ¡No te dejes, no te dejes! No te dejes. No te dejes. ¡Cállate! Pero es que aquí yo no soy baloncelista. El baloncelista está en casa. ¡Exacto! ¡Ah! ¿Qué estás hablando sin razón? Vamos a jugar, vamos a jugar. Si te quiere ponernos a Tessy a jugar por ti. Dile, dile que está hablando sin razón. Tessy, sí. Oye, déjeme. Entonces, ¿es así, Tessy? ¿Cuál es el micro? ¿Al revés? Oye, pero... Está la misma cantidad de vasos. Como si estuviera perdiendo. Ahí está. Bueno, está la misma cantidad de vasos. ¿Esto es el primero que lo haga o por tiempo? ¿El primero que lo haga? Perfecto. Aquí hay uno de más. Ahí hay uno de más. Pero está bien. ¡Ah, sí! ¿Están contados? 30 vasos. Está contado. Ya me soltaré la sortija de Aldo. Sí, de Aldo. ¿De Aldo? Hay que darle el crédito. ¿No es el de Aldo? No, la de Francis nunca me la quito. ¡Buen! El tiempo comienza. ¡Ya, espérate! ¡Buen! ¡Dale, Lali! Déjalo, no te desconcentres. ¡Angie, angie! ¡Dale, dale, mami! ¡Es una mano! ¿Cómo con una mano? Déjala, no te desconcentres. ¡Es una mano que está desconcentrando! ¡Un vaso de AVE! ¡Un vaso de AVE! ¡Tras posa, ya va muy bien! ¡No, ella está haciendo un vaso de AVE! ¡Es una mano que está muy bien! ¡Déjeme a AVE! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡No quiero ejercer esa presión, pero... ¡Oye, pero si se cae! ¿Se nota con él? ¿Pero trata por qué? ¿Majore está no conoce? ¡Dejala, déjala! ¡Ella lo está haciendo muy bien! ¡Viene, viene, viene! ¡Se está llegando uno, el otro! ¡Ahí está! ¡Pégate! ¡Végate, Natalia! Pero a Natalia le ha quedado uno… ¡El logo, el logo está acá! ¡Pégate! Pero Natalia dice que ya se sabe más… ¡Natalia, hasta acá, vente! ¡Corre, corre, por acá, por acá! ¡El logo de Pégate! Vamos a ver, ahí está… ¡Ahí está! ¡Pégate! Pégale una palabra… ¡Viegen carantos, tienen que echar luego de que terminen el logo de Pégate! ¡Ay, mamá! ¡Natalia! ¡Bordealos todo, Nati! ¡Bordealos, Natalia, voltealos todo! ¡Ah! ¡Caramba! 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 ¡Ay, me lo ves! ¿Te ayudaste? ¿Pero cómo es esto? No es por nada, pero creo que va a ser. Aquí, yo creo que ya lo tiene. ¡Ajeli lo tiene! ¡Diez caratos! ¡Diez caratos! ¡Diez caratos! ¡Compensamos! ¡No está bien! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Vamos! ¡Ay, es que vamos! ¡Uno! 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 ¡Uno a ella! Aquí está decisivo esto. ¡Dos a ella! ¡Dos! ¡Dos y dos! ¡Tres a dos! ¡Tres a ella! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete, siete! ¡Siete, siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Woooh! Por un pelo, por uno. Gané 10. Hiciste 9 gané. Hiciste 10. Hiciste 10. Hiciste 10. No te ríes. 10 personas. Así que muchas felicidades. Lari, dale clase. Lari, dale clase. Este día hemos acasado en Cabo Rojo y certificado de Outlook para que dejen tu carro brilladito para el fin de semana. Aprovecha en todas sus localidades en Cueynabo. ¡Abra María! Lo importante es que ganen, es lo que queremos que ganen. Elena, lo siento para la próxima, ¿sí?